El día 11 de junio, como a las 12 del día Cayeron los federales a la penitenciaría Desde México venían por una gran denunciada Del famoso polvo blanco, querían trece toneladas Levantaron a Ricardo y también a Filemón ¿Por qué se sentían seguros lo que les dijo un sopló? Ya tenían quince horas que los tenían torturando Querían un avión de carga del famoso contrabando El federal le decían, vale más que hable Ricardo Que con tantas calentadas te voy a venir matando Ricardo le contestó, a mí no me hable el replante A mí nunca me ha gustado que los perros toman paz Le acercaron a Valente y también a Manuelito Ver si conocían sus voces para hacerle su delito Pero él no tenía por donde las voces reconociera Porque ellos son de los hombres que se rifan donde quieran Le decían a Filemón, Ricardo es tu segundo Señor está equivocado, él no me hace en este mundo Mucho cuidado madrinas, fíjense bien lo que buscan Porque se pueden caer y no se levantan nunca